Una pareja frente a otra sin vida, la mañana de esta reunión en el domicilio de la Colonia de la Universidad de Rosario Inicial, solo en internet. En el primer reporte se recibió que en los cuartos salió una bolsa de plástico en la cabeza de lo que presentaba volvés. El reporte de los 7, que está cerca de las 15 de 30 horas, se apareció con los propios familiares de los parados opusos, los próximos tragos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.